¿Quién lo diría por los supuestos? Si tú eres agua y yo soy fuego Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte Y de mí quieren alejarte Y aunque el olor, yo no te olvido, solo tú y yo hemos entendido Lo que se siente estar convencido, que seamos víctimas de este sexto sentido Aunque nos quieran divididos Dicen que yo para ti, soy un beso prohibido Pero si fuera por mí, todo tendría sentido Porque nadie te ha visto como yo Dicen que yo para ti, soy un muy mal partido Que soy el peor pecado que habrás cometido Pero nadie te quiere como yo Como yo Dicen que yo para ti, soy un muy mal partido Que soy el peor pecado que habrás cometido Pero nadie te quiere como yo Como yo Tú déjanos que sigan opinando cosas por ahí Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz